¡Suscríbete al canal! Bueno, sé que ha descubierto un hechizo para convertir gemas en guerreros para su causa. Te diré lo que pasa. Gnastic Gnork es una criatura simplona. ¿Simplona? Está prisionero en un mundo lejano, sin amenazar al Reino de los Dragones. ¿Cómo que no? Además, es feo. ¿Feo? ¡Eso no! ¡Parece que tengo algo de trabajo! ¡Parece que tengo algo de trabajo! Gracias por liberarme, Spyro. Libera a diez dragones de la Tierra de los Artesanos y busca al aeronauta. Él te llevará al siguiente mundo. ¿Qué pasa con Gnastic Gnork? ¡Voy a por él! Busca a los dragones. De momento, eso es todo. Busca a los dragones de la Tierra de los acos. Busca a los antis 말씀�ales. Busca a los dragones de la Tierra de los IntellRayblogos. Busco a los activos. Busco a los activos. Busca a los jackones. No. ¡Ignast Ignork! ¡Voy a por él! No te impacientes, Spyro. Te queda mucho que aprender. ¿Sabes qué hace la libélula que te está siguiendo? Se llama Sparks y está aquí para protegerte y ayudarte. Presta atención y lo entenderás. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fue un título ¡Suscríbete! Voy a dejar algo de miedo ¡Suscríbete! ¡Eh, Spyro! Pulsa saltar dos veces para planear. Ah, y no tengas miedo. ¿Miedo? ¿De qué? ¿De caer de una montaña? ¿De precipitarte sobre un glaciar prehistórico? ¡Ah, eso! ¡Ah, eso! ¡Ah, eso! ¡Ah, eso! ¡Ah, eso! ¡Echa un vistazo! ¡Ah, eso! ¡Gracias, Spyro! ¡Ja, ja, ja! La punta del ala me picaba muchísimo. ¿Sabes que puedes planear durante más tiempo con solo pulsar saltar en el momento más alto de un salto? ¡Ah, eso! ¡Ah, eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por liberarme, Spyro! Recuerda que siempre puedes comprobar tu progreso accediendo a la guía desde el menú de pausa. ¡Suscríbete! 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 ¡GENIAL! ¡Hazlo otra vez! El jefe de los artesanos está en el portal que hay a mi espalda. Enfréntate a él ahora, si es que crees estar listo. ¡GENIAL! ¡Hazlo otra vez! 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 ¡Hazlo otra vez! Para planear durante más tiempo, pulsa saltar en el momento más alto de un salto y después pulsa acción para dejarte caer. ¡Hazlo otra vez! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Observa la libélula, Spyro! ¡El color indica su poder! ¡Si come mariposas se mantiene fuerte, como yo! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando liberes a los dragones, atraviesa esta cosa con pinta de vórtice. Así podrás regresar a la tierra de los artesanos. Pero primero voy a contarte una historia. Mejor no. ¡Chao! ¡Chao!